la literatura costarricense ha sido y será una fuente forjadora de nuestra identidad pero se ha preguntado usted cuáles fueron las primeras novelas en publicarse en nuestro país las primeras novelas costarricenses fueron de la autoría del ilustre escritor joaquín garcía monje quien publicó en el año de 1900 el moto e hijas del campo don joaquín garcía monje nació en desamparados en 1881 fue profesor en el liceo de costa rica y en el colegio superior de señoritas director en la escuela normal de costa rica estuvo al frente del ministerio de instrucción pública y fue director de la biblioteca nacional es destacado por su labor editorial ya que fue director y fundador de varias revistas y suplementos garcía monje es considerado como el creador de la novela realista costarricense fue declarado benemérito de la patria por su extensa labor cultural días antes de morir continúa con nosotros y seguimos a través de nuestras redes sociales y recordar que vos y yo estamos a tan solo un clic y y